¿Te gustaría saber si realmente el mundo es fruto de una explosión o si fue creado por Dios? Jamás podrás construir una torre apenas sacudiendo varios bloques dentro de una bolsa de papel, porque esto no es posible. Es muy simple, todo edificio o casa tiene un diseñador. De la misma manera, el mundo no salió de la nada, sino que fue hecho de acuerdo con un plan, un proyecto. Conocer este plan, quien lo creó y lo ejecutó, es descubrir el comienzo de tu propia historia. Por eso, haz tu culto personal cada día para ser un vencedor. ¡Gracias!